Bueno, lo prometido es deuda. Está con nosotros Cristian Alexis, quien es vocalista y compositor de Urbanova. Y aquí además tengo que decir también, Samir, que tiene raíces en Monteplata. Ah, qué bueno. Que su padre es de allá. Bienvenido a Cristian Alexis, y además es mi tocayo. Así mismo, así mismo. Gracias. Bienvenido a Famoso Sin Sal. Gracias Maribel, gracias Samir por la invitación. De verdad que están pasando muchísimas cosas maravillosas con Urbanova y para nosotros. Vamos a empezar con el dúo, porque cuando estábamos en los comerciales, estábamos conversando acerca de los solistas y acerca de que no se acercan mucho, no se apoyan mucho. Sin embargo, tú ahora mismo, en este momento, exhibes y tienes una canción a dúo con Wasson Brazován. Será que ya habíamos hablado aquí, de hecho. Entonces me gustaría saber cómo se dio ese acercamiento entre tú y Wasson y cómo grabaron ese tema, quién lo escribió de los dos, etc. Mira, tú sabes que es algo bien interesante, porque el 29, lo recuerdo como ahora, el 29 de septiembre del 2011, todavía Urbanova no estaba ni pensado. Yo le escribí por Twitter, Wasson, estoy escribiendo una canción y quiero grabarla contigo. ¿Qué pasa? Que esa canción no se dio, o sea, yo ni el proyecto tenía todavía. Pero luego que las cosas fueron pasando, un amigo en común, Martín Polanco, ese gran diseñador dominicano, pues nos juntó un día y empezamos a hablar ahí hasta que se dio lo de la canción. La canción, la canción es de mi autoría, se llama Paqué, con arreglos de Aníbal Coronado, nuestro director, nuestro director musical y también nuestro arreglista en Urbanova. Y a Wasson le ha gustado mucho, le ha gustado mucho esta canción, porque es muy relacionada con lo que él hace también, hablar así de esa parte romántica, pero de esa parte también del amor, no tan romántica, sino tan dolorosa. Paqué es una canción que habla de lo, ¿qué te puedo decir? De cuando esa persona pues ya no está con nosotros, que hay muchas cosas que pierden el sentido. Y de verdad que ha sido una canción que ha calado mucho, porque también está siendo difundida en varias emisoras y nos están dando de verdad que muchísimo apoyo. Y me parece que es quizás una plataforma perfecta para comenzar a preparar una próxima presentación artística, pues es el gran pretexto para que la gente vaya a disfrutar de Urbanova el 15 de octubre. Cuéntame de esa presentación. Así es, el 15 de octubre, jueves 15 de octubre, estaremos en Naderte a Trobar. De verdad que es un lugar bastante atractivo y bastante íntimo. Es nuestro concierto Ahora que Nadie Nos Ve, un concierto súper interesante donde estaremos llevando cosas nuevas. Estaremos también llevándole esta canción al público. Tenemos aproximadamente 5 o 6 meses que no hacemos presentaciones públicas y la gente va a tener la oportunidad pues de disfrutar de esta presentación. Jueves 15 de octubre en el Bar Teatro Nader, ya las boletas están a la venta. Y que recuerden que cualquier información en arroba urbanova music por ahí pueden preguntar cualquier cosa. Cristian, entre tú y yo, ¿es muy difícil en este país tener una agrupación que no sea de bachata o de música urbana? Bueno, yo entiendo que no. Cada cosa tiene su público. Cada artista tiene pues su entorno donde se desarrolla. Algunos, los bares, otros, vamos a decir las discotecas, otros lugares, pero yo entiendo, los car wash. Pero yo entiendo que cada artista tiene su público. A nosotros, gracias a Dios, en estos casi cuatro años hemos ido reuniendo una gran familia que se llama Urbanova. Y de verdad son personas que están ahí siempre y cada vez van sumando más y más personas. Y de verdad que para nosotros ha sido inmenso, ha sido especial. Y lo que vivimos cada día con las redes sociales, cada vez que vamos a televisión, que sentimos el calor de la gente en cada presentación, pues entonces eso para nosotros es grande. Por último, ¿cuáles son los trabajos que está haciendo Urbanova para internacionalizar su trabajo? ¿En qué está ese plan? Correcto. Mira, nosotros estamos, ahora comenzamos a grabar nuestra segunda producción. Estamos haciendo contactos internacionales, de hecho en la parte de Pensilvania. Estamos sonando muy bien Boston, Nueva York, también Venezuela, Canadá y México. Hay muchos sitios que estamos sonando y estamos haciendo por eso contactos para que algún día nos tengan por allá. Y yo espero que sea muy pronto. Estaremos pendientes para compartirlo por aquí con nuestro público. Bueno, muchísimas gracias Cristian por venir a Famosos Insight. Ya tú sabes que todas las novedades y las noticias tienen que darlas a nosotros porque somos el programa de las primicias. Y estamos a un WhatsApp de distancia. Así mismo, así mismo es. Y ya ustedes saben, el próximo, ¿cómo se llama? El asunto de Monteplata. Expo Monteplata. Expo Monteplata. Para allá tenemos que ir. Y la gente que recuerden, arroba Urbanova Music para que nos sigan en las redes sociales. Y de verdad que para mí ha sido un placer estar aquí y espero pronto volver aquí con más novedades de Urbanova. Gracias Alexia. Hasta la próxima. Ustedes no se muevan tras la pausa, las notas internacionales. Ya volvemos.